Bien, voy a mostrarles lo más genial que hayan visto. Esta familia tan peculiar... ¿Y es en serio? ...con valores y principios... ¡Plaser! ...están ahí en las buenas y en las malas. ¡Duelen! Se apoyan incondicionalmente. Nunca había visto algo así. Bueno, casi siempre. ¡Ya estoy harta! Llega la familia incorrecta al canal correcto. Genial, ¿cuándo es? Estreno primero de mayo. Marcomel de En Medio por Azteca 7. Esto no...